Música La familia que tal, soy Alex el Zurdo y bueno, que os puedo decir de mi amigo Quique Postigo que en su momento me sorprendió, me contactó y me dijo oye tío, te he hecho un retrato y a mí se me llenó el corazón de alegría que se acuerden de uno, más que como artista ya como persona entonces para mí es un honor total tenerlo aquí este pedazo de retrato de mi amigo Quique que es un corazón inmenso ante todo y un pedazo de artista pero lo de la persona es increíble con tanto cariño, con tanta humildad que vino a escribirme y quedamos y estaríamos ahora hablando con una persona con un corazón y con un arte tan grande te mando un beso muy grande Quique y enhorabuena por tu trabajo y muchísimas gracias no sabes la ilusión que haces en este camino tan complicado que es el del arte que tus compañeros se acuerden de ti así que bueno, te mando un beso muy grande y a todos vosotros familia que tenemos la suerte en Málaga de tener un artista como tú muchas gracias Quique de corazón ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ... ¡Gracias!